Hola amiguitos, bienvenidos a cuentos y juguetes de Adri Y vamos a estar imitando fotos de Leon y Juan de Dios Pantoja Así que no se vaya, enseguida comenzamos Hola que tal amigos, espero que estén super super bien, mi nombre es Juan de Dios Pantoja y bienvenidos Juan de Dios Pantoja, mi favorito Si, ahora solo me falta mi emoji de corazón y mi emoji de popó, listo Elian, Kenny acabo de subir un video Dame el mando, Elian, dame el mando, dámelo Marinet, mi emoji de popó No, dámelo Elian, dame el mando, dámelo Marinet, tenemos que grabar un video, entiéndelo No, yo quiero ver a Kenny a vos Pero no, no me lo vas a tomar ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué dios! ¡Mi favorita! No, ni lo sueñes ¡Marinet, dámelo! ¡Es mío! ¡Ellian, quítate! Sí, Juan de Dios Pantoja, mi favorito ¡Ellian! ¡Dame eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres todo mío! ¡Marinet, Marinette! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora, a ser feliz! ¡Ay, Marinette! ¡Oh! ¡Ay! ¡Pero ella, quítate! ¡Dámelo! ¡Marinet! ¡Ah! ¡Y ahora, a ser feliz! ¡Ay, Eva, déjate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero ella, quítate! ¡Al Riabón! ¡KS! ¡Gay! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Edian, amigo! ¡Vin a ver el partido de fútbol! ¡Ah! ¡Está todo perdido! Bueno chicos y este inicio ya ha sido demasiado intenso así que vamos a comenzar Bueno Marinette, tu estarás transformando a Adrian en Juan de Dios Pantoja Ven mi Juanito, Juanito que mis manos quedan muy bonitos Y tu Adrian tendrás que transformar a Marinette en Kenia Y vas a quedar muy bonita Ay Adrian, pero si tu no sabes nada de moda ni maquillaje ¿Eh? ¿Verdad? Y solo tendrán 90 segundos ¿Cómo? 90 segundos para cada foto Así que vamos a la cocina Y para el primer round he escogido esta foto de Juan de Dios Pantoja y esta de Kenia Os Vamos a comenzar Bueno Adri, ya estamos listos para tomar la foto a Adrian porque mira Yo le puse la camiseta y le pinté el pelo ¿Cómo quedó? Vamos a hacer un reto dentro de este reto Cada uno hará un pastel y el que quede más bonito será el que usemos para la foto Y yo voy a empezar agregando los huevos Sí, como la receta de mi abuelita Ya vamos a partirlos No, no Marinette, eso no se hace así Los huevos se echan con cáscara en el pastel Así queda mucho más rico Ahora seguimos con el harina para que quede muy rica nuestra masa No Marinette, primero se le echa la leche Mucha leche Ay Diosito, ya es que tú sabes hacer pasteles Y luego vamos a poner azúcar No Marinette, se le echa ketchup Mira, mucho ketchup Esto está quedando muy bueno Ay, eso es, está quedando perfecto Ay, mezclador Marinette ¿Para qué mezclador? Yo no necesito eso Jeje, yo lo hago mejor así Ay, qué asco Ajá Ahora solo falta poner la mezcla en el horno Pero yo no tengo horno Toma Adrian, aquí tienes un horno Ja, ja, muchas gracias Bueno, pues ya mi pastel está listo Ja, y esta chatarra todavía no calienta Adrien, ¿qué le está pasando a? Sí, definitivamente este es el pastel que vamos a usar en la foto ¿Está segura, Adrien? Ay, Adrien, por favor, no digas moverías Está feita Chicos, les quedan solo cinco segundos Cinco segundos Adrien, vamos, vamos Hay que tomarte la foto Vamos, vamos Marinette Apúrate, apúrate Poya y sube el mentón Aprieta el pecho Y sobre todo Sonríe, muchachos, sonríe Uno, dos, tres Vamos Y ahora es el turno de que Adrien convierta a Marinette en Kenia Oz Y recuerda, tienes 90 segundos desde ahora ¿Eh? Pero, Marinette, ¿qué haces ahí acostada? Solo tenemos 90 segundos Ay, Adrien, dale, empieza a buscarme la ropa No, Marinette, ayúdame Yo te ayudé con el pastel de Juan de Dios Ajá, te recuerdo que lo único que hiciste fue explotar la cocina Adrien, ¿qué le está pasando a...? Marinette, al menos hice el intento Ajá, vamos, vamos Empieza, empieza a trabajar Ay, Adrien, me estás armando tremendo reguero en el clóset Y todavía no me consigues la ropa Mira, Marinette, encontré unos jeans ¿Qué te parece? Ay, Adrien, ¿quién apagó la luz? Mujeres Mira, Marinette, creo que esto podría funcionar Adrien, pero eso es naranja Pero, Marinette, no te pongas tan exigente El naranja y el rojo están cerquichita Marinette, Marinette, te vas a aceler Marinette, Marinette Hay que cortarla Recortamos este vestido para convertirlo en una blusa Y ahora lo vamos a pintar con marcador permanente rojo Ay, Adrien, esto me quedó muy cortico, se me sale el ombligo Solo nos quedan unos pocos segundos Vamos, a tirar la foto Espera, tienes que anhelarme el pelo ¿Cómo? Pero si yo de estilista no tengo ni un pelo Sombra, pestañas, rizador, pintura de ulla Colocete, labial, que es maquillaje, blanca, perfume Secador de pelo y cepillo Y lo más importante Tú, Marinette Ay, Adrien, pero si eres todo un experto Marinette, ¿estás lista para ser la modelo más bella del mundo? Ay, Adrien, me estás dando el pelo Marinette, es que tienes el pelo malito, mi niña Ok, vamos a probar con el secador Wow, Adrien, te esmeraste Ay, Marinette, solo nos quedan cinco segundos Ay, la foto es una piscina, estamos perdidos ¿Qué? Tengo una idea Adrien, ¿pero qué haces? Ay, Adrien, cuidado que me caigo Tranquila, Marinette, confías en mí Marinette, Marinette, ¿dónde estás? Ay, ay, Adrien Ok, ya llegamos Adrien Ya, ya estoy de vuelta Prepárate para tirarte la foto, ¿ok? Adrien, pero esta piscina no tiene agua Ok, perfecto Sonríe, Marinette Voy Bueno, y llegó el momento de las votaciones Tienen cinco segundos Hashtag Marinette Hashtag Adrien Cinco Cuatro Tres Adrien, el mejor Uno ¡Hecho! Bienvenidos al secundario Y estas son las fotos Vamos a comenzar con Juan de Dios Pantoja Los 90 segundos comienzan ya Ay, lo primero que tenemos que buscar es un pantalón, Mega Sí, y también necesitaremos unos zapatos Ay, esa chaqueta roja, ¿de dónde la vamos a sacar? Sí, y también necesitaremos unas gafas Ay, qué linda la manilla Bueno, empecemos por el pantalón Ok, vamos a buscar aquí Ajá, dos pantalones Pruébatelos Ok Ay, Marinette, por favor Mira esto, qué grande me queda Pruébatel azul No, Marinette Mira, este también me queda muy grande Parezco un mamerto Pero Marinette, Marinette Ay, ¿y ahora de dónde voy a sacar unos zapatos negros? Si los de Adrien son rojos Adrien, ven a ver el partido de fútbol Esto está buenísimo ¿Eh? Tengo una idea Marinette, ya estamos aquí Sí, ay, John, tenemos que atrasar un plan Quitanos, Marinette Inspección a las 12 Entendido, mi general Reporte, mi general El enemigo se encuentra a 5 centímetros de aquí ¿Qué? Un soldado raso Proceda a atacar para retaguardia ¿Qué? Pero si yo no tengo armas, Marinette Toma, aquí tienes ¿Qué? ¿Pupi? ¿La de Trolls? ¿Y qué voy a hacer yo con eso? ¿Qué es eso? Es como ¡Ellam! ¡Más duro! ¡Qué cosquillita! Es su intento, Marinette Sí, sí Hazle cosquille a los carcañales ¡Casi es un penal! ¡Vamos! ¡Es un penal! Sí, es penal ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Vamos! ¡Ellam! ¡Aborta misión! ¡Aborta misión que nos cogen! Es su orden de su capital a Marinette El plan ha fracasado Cabo, procedamos al plan B ¿Plan B? ¿Eh? Pero, ¿quién está ahí? ¿Quién está haciendo ese ruido? ¿Eh? Es penal ¡Nos vamos a penales! ¡Ay! ¡No! Esto cada vez se pone más bueno Cabo, ingresa el fortín Ataque de frente, adelante A sus órdenes, mi capitana ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi amotamos! ¡Hola, Ken! ¡Hola, amigo! ¡Ven! ¡El partido está buenísimo! ¡No! ¡Es la hora de las cosquillas mágicas! ¡¿Qué?! ¡Tillas! ¡Las cosquillas mágicas! ¡Vamos, Marinette! ¡Dale! ¡Quítaselos! ¡Quítaselos! ¡Ellam! ¡Por favor! ¡Súbete más más duro! ¡Ya no podré resistir más, Marinette! ¡Ay! ¡Ya casi! ¡Ay! ¡Esto huele a cangrejo! ¡Déjame! 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 ¡No te partimos! ¡Marinette! ¡No funcionó! ¡Ah! ¡Ellam! ¡No nos vamos a rendir! ¡Si no es a las buenas, es a las malas! ¡Ken! ¡Ven acá! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Adrien! ¡Dame tus zapatos! ¡Yo te los voy a dar! ¡Ah, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre por tu vida, Marinette! ¡Apúrate, Marinette! ¡Corre que nos atrapan! ¡Corre! ¡Ay! 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 ¡Qué sueño! ¡Marinette! ¡Pueme mis zapatos! ¡Continuemos! ¡Mira, Marinette! ¡Estas botas me quedan bastante bonitas! ¡Ay, Adrien! ¡Pero ahora falta la parte más importante! ¡La chaqueta roja! ¡Y solo tenemos 30 segundos! ¡30 segundos! ¡Sí! ¡Lo tengo todo pensado! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Ay, pero Adrien! ¡¿Qué hacemos aquí?! ¡Esto es un concepto de Justine Mibus! ¡Marinette! ¿Ves esa chaqueta de ahí? ¡Sí! ¡Esa! ¡Esa es la que necesitamos! ¡Pero cómo tú quieres quitarle la chaqueta a Justine! ¡Marinette! ¡Somos fuertes y adaptables! ¡Podemos lograrlo! ¿Eh? ¡Marinette! 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 ¡¿Qué haces?! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Ya! ¡Esto está riquísimo! ¡Pero Marinette! ¡Tenemos poco tiempo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que es tan lindo! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Tenemos que ir a la chaqueta a Justine Mibus? ¡Eh! ¡No! ¡Yo, eh! ¡Nada, Marinette! ¡Nada! ¡No! 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 ¡Listo, Marinette! ¡Tenemos que ir a algún lugar donde hayan grandes edificios y solo nos queda poco tiempo! ¡No te preocupes! ¡Lo tengo todo resuelto! ¡Monta que te cagas! ¡Marinette! ¡Marinette! ¡Suéltame! ¡Marinette! ¡Suéltame! 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 ¡Marinette! ¿Estás seguro de esto? ¡Dale! ¡Vamos! ¡Monta que yo... ¡Marinette! ¿Y tú sabes manejar? ¡Claro, Adrian! ¡Yo aprendí como tenía cinco años! ¡Sí, Adrian! ¡Este lugar es perfecto! ¡Sí! ¡Manos a la obra! Bueno, y ahora es mi turno y voy a transformar a Marinette en Kenia Hobbs ¡Sólo miren y aprendan! Y vamos a estar utilizando una tijera, tela blanca, algodón, plástico, una cuchilla y pegamento caliente y vamos a comenzar transformando este pedazo de plástico ¡Jejeje! Con esta tela blanca y un poco de algodón, vamos a tapizar el mueble Y ahora, con mucho cuidado, mellitos, tenemos que ir uniendo los pedazos de la silla Y ahora, el toque final Algunos dibujitos ¡Erian! ¿Y tú estás seguro que eso es una silla? No, Mayette Eso no es una silla Eso es una obra de arte Eso no es uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!